¡Hola, cuantos mitos! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy, muy bonito día, ya muy cercanos a Navidad. Y bueno, espero que esta Navidad la pasen súper bien, pero hablando de Navidad, pues ¿quién sería yo? Si no les traigo un video de terror referente a la Navidad, así que aquí les traigo una historia muy, muy buena. Pero acuérdense que antes de comenzar con este video, se suscriban para que sean parte de la familia fantasmita, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y también recuerda que es un paso muy importante, pues activar la campanita de notificaciones. Para cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Si no, aunque te suscribas y no le picas ahí, pues no te va a llegar el aviso. Y lo que queremos es que sí te llegue el aviso para que, pues cada que yo suba video, pues vengas a verlo, ¿verdad? Básicamente. Entonces, bueno, nada, me recuerda activar la campanita donde diga todas. Y eso es todo. Y bueno, aquí van a estar apareciendo también mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter también. Entonces estoy activa subiendo cosillas, más en TikTok y en Instagram. Es donde estoy un poco más activa. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con esta historia? Oigan, primera vez que no hago tanta intro. Pero, tráiganse algo de comer, algo calientito. Bueno, es que acá está ya haciendo bastante frío. Ya saben que se me pone muy contenta. ¿Y qué otra cosa? Bueno, tráiganse algo calientito o frío, no sé, lo que ustedes gusten. Y me cuentan en los comentarios qué comen ustedes mientras están viendo, pues, mis videos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos adelante con esta historia. Adelante. Bueno, pantanitas, antes vamos a entrar un poquito en contexto. Yo sé que por acá, en Latinoamérica, esta leyenda, esta cosa no es muy común, no es muy conocida. Así que les voy a traer un breve contexto. En otros países sí es una cosa muy importante el Krampus. Si ustedes no conocen el Krampus, pues es básicamente como el enemigo de la Navidad, ¿no? Básicamente es como el hermano malvado de Santa Claus, por decirlo así. Entonces, se supone que Santa Claus premia a los niños trayéndoles regalos en Navidad, pero los niños que fueron malos son como castigados por el Krampus. O sea, se los lleva. De hecho, aquí os lo ponen unas imágenes de cómo los asustan con el Krampus y cosas así. Les digo, por acá no es muy conocida, pero sí es algo importante en otros países. Así que esta historia va referente a el Krampus. Así que, bueno, vamos a comenzar. Como siempre, ya saben que les voy a poner imagencitas de fondo mientras escuchan la historia para que entren como en el mood de la historia y también para que conozcan cómo es que se ve el Krampus. Así que, bueno, vamos a comenzar. Esta es la historia de un hombre que ya es adulto. Él ya tiene su familia, es decir, que ya se había casado y ya tenía un hijo pequeño que tenía aproximadamente unos ocho años. Su esposa había fallecido justamente el día de Nochebuena, por lo cual su esposa antes de morir le hizo prometer a la persona que escribió la historia, que es el papá del niño, que cada Navidad él iba a hacer todo lo posible para que su hijo te hubiera una Navidad pues grandiosa y que no se acordara pues que su mamá había muerto justo en esas fechas. Y así lo hizo el papá. Cada Navidad, a pesar de que solo eran ellos dos, pues él se encargaba de que el hijo estuviera contento de que la Navidad fuera una cosa guau para que él la disfrutara y para que no se le olvide. O sea, el recuerdo de su madre muriendo como que quedara un poco más atrás y que mejor se acordara la Navidad como unos días muy bonitos. Entonces, esto era lo que hacía el papá cada año. Muy bien. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado también que cuando pasa algo feo, tu cerebro como que lo suprime de tu mente. O sea, no te acuerdas mucho de eso, pero de repente hay algo, algo que activa ese recuerdo que tú como que quisiste oprimir en el fondo de tu mente, pero hay algo que te hace acordarte y es aquí cuando entra la siguiente historia. El padre dice que su hijo, pues ya sabía escribir y ya estaba en la escuela, todo muy normal. Ya se acercaban las fechas de Navidad y su hijo le comentó, pues que ya le iba a empezar a escribir su carta a Santa Claus, pues para que le trajera sus regalos, ponerla en el arbolito y todo súper bien. Entonces, su padre estaba así como aquí. Ay, bueno, sí, mijito, muy bien. Tú ya estás practicando mejorar tu letra para que Santa te, pues sí te entienda. Y tu gramática, entonces, bueno, sube a hacer tu carta. Entonces, hubo una escena donde el hijo sube corriendo las escaleras y se mete a su cuarto y esa escena hizo que su papá se acordara de lo que pasó cuando él era un niño y esto que se acordó fue este tipo de pensamientos que le digo que uno trata como que de suprimir de su mente como si nunca hubieran pasado, pero algo hace que te acuerdes. Y eso es precisamente lo que le pasó. Cuando esta persona, este señor, padre de familia, era niño, él tenía aproximadamente unos 10 años cuando eran las fechas navideñas y también le escribían sus cartas a Santa Claus. Aunque él ya te contaba con 10 años, por lo cual ya no era como muy aceptado en su escuela. O sea, no lo veían ya tan bien que un niño ya grande le siguiera escribiendo cartas a Santa Claus. Como que eso se lo dejaban a niños un poco más pequeños. Pero él no perdía pues la esperanza de que Santa iba a leer su carta y que le iba a traer sus juguetes. Entonces se le ocurrió la idea de que en sus tiempos muertos en la escuela, él iba a escribir su carta a Santa Claus. Por lo cual en la escuela se puso a escribirla. Pero aquí hay un detalle. En la escuela había un niño de estos que molestan. Ya saben, un famoso bully que no era un niño muy muy malo, pero sí los molestaba. Ya saben que les daba empujoncillos, codazos, se burlaba y así. Entonces esta vez que él se encontraba escribiendo su carta a Santa, no se dio cuenta que este niño bully, que vamos a llamarle Tim, se encontraba por ahí cerca. Entonces al ver que él se encontraba pues muy inspirado haciendo su cartita, se acerca con sus otros amigos bully y se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces le quita la carta, literal se le arranca de las manos y se empieza a burlar con toda la escuela de que miren, todavía le está escribiendo cartas a Santa Claus y no sé qué, bla, bla, bla. Él dice que se sintió muy 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 avergonzado, que le dio mucha pena y le dio mucha rabia a lo que este niño Tim pues le hizo. Entonces él dijo no, yo me tengo que vengar, no quiero que me vuelva a hacer esto, de verdad odio a este niño, y lo que hizo fue llegar a su casa súper enojado. Dice que lo primero que hizo de tan enojado que estaba fue tomar una siesta, porque como que no estaba pensando bien como qué plan quería hacer para desquitarse de este niño. Entonces, ya que se levanta de su siesta, se acuerda de esto que les dije al pencito, Santa premia a los niños que se portan bien, pero el Krampus castiga a los niños que se portan mal. Entonces para él ya no era suficiente que Santa le trajera, ya saben, el típico carbón, porque no se portó muy bien. No, eso ya no era suficiente para la vergüenza que lo acababa de hacer pasar en la escuela. Entonces, estaba escribiendo primero unas cartas hacia Santa, o sea, como que en la inocencia de él, le estaba escribiendo unas cartas a Santa diciéndole, este, querido Santa, no le traigas nada a Tim porque se porta así conmigo, este, trae el puro carbón, y luego hace como que se arrepentía y decía, no, es que, o sea, no es suficiente, no es suficiente, y se acuerda que ahí está el Krampus. Entonces, en vez de escribir una carta a Santa, le escribe una carta al Krampus, y le pone, querido Krampus, hay un niño que se llama tal en la escuela tal, yo vivo aquí, y se ha portado muy mal conmigo, por lo cual quiero que te encargues de él, porque yo sé que tú castigas a los niños que se portan mal. Entonces, quiero que te encargues de él, de verdad, ya no lo quiero volver a ver, no quiero que me vuelva a molestar, no sé qué es lo que tengas que hacer, pero yo no quiero que me vuelva a molestar. Entonces, él dice que, pues ya, le pone su firma, le cierra la cartita, le pone los sellos y todo, y que la manda al Polo Norte. Entonces, dijo, bueno, pues si ahí está Santa, pues ahí también va la misma carta. Y la mandó, entonces pasaron los días, dice que sinceramente como que sí descansó su alma un poco de escribir esa carta, entonces como que se le olvidó que había enviado esa carta. Pasan los días y recibe una carta de regreso, o sea, una carta contestación. Dice que esta era un sobre muy extraño, que nunca había visto, no era un sobre normal, era así como de papel, como café, tenía una, así como un sello grande, negro, y una letra así impecable, ¿no? Una caligrafía impecable, y que él, o sea, cuando la recibió, le dije, mira, esto es para ti. Pues se le quedó viendo, y fue así de, o sea, que se sintió, ya saben como que todo el mundo se detiene, porque esto está pasando. Entonces se le queda viendo, va a su cuarto y abre la carta. El caso es que dice que alguien contestó, alguien contestó la carta que le escribió el Krampus, y decía, hola fulanito, quien escribió la carta, muchas gracias por escribirme, nadie se acuerda mucho de mí, estoy muy solo, ustedes solo se acuerdan, pues, de Santa. Estoy muy solo, así que agradezco mucho tu carta, no te preocupes, yo me voy a encargar de ti, yo me voy a acercar otro día, no te vas a tener que preocupar por nada, y pues, de nuevo, gracias por escribirme. Él se quedó así como, ah, ok, o sea, ¿quién contestó? ¿Qué significa? Pero bueno, se acercaba ya, ahora sí, el día de Navidad, por lo cual, él dijo, no, o sea, yo tengo que capturar a Santa, ya saben, típico, yo me voy a dormir ahí cerca, para que cualquier ruidito que se escuche, yo me despierte, y capturar a Santa ahí. Entonces, se escondió atrás del mueble de televisión, dice que realmente no se veía para nada. Pasa la noche, y dice que pues en algún punto se queda dormido, pero despierta, a medianoche, porque está escuchando una conversación, o sea, no, entre que estaba dormido y despierto, no alcanzaba a distinguir realmente, quién estaba hablando, o qué estaban diciendo bien, simplemente escuchó como, tú qué haces aquí, tú vete, y el otro le decía, no, o sea, otra voz le contestaba y le decía, no, a mí me invitaron igual que a ti, y la otra voz le contestaba, no, tú no estás invitado, tú sabes que no puedes salir, qué estás haciendo aquí, vete, retírate, o sea, eran dos voces diferentes, teniendo una conversación. Entre que él estaba dormido y despierto, ya ni siquiera se pudo parar a ver quién estaba teniendo esta conversación, ni mucho menos, simplemente como que, pues entre sueños se escuchaba, se despertaba, y al final se quedó dormido. Al día siguiente, ya se despierta, y ve que ya están sus regalos, pues ahí abajo del árbol, entonces pues él se olvidó totalmente del tema, él se dispuso a hacer lo suyo, a abrir sus regalos, a jugar con sus juguetes, con lo que, pues, le habían regalado, ¿no? Entonces él estaba perfecto. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que, pues ya los papás bajaran, y estaban viendo la tele todos ahí, cuando empiezan a pasar unas noticias, ya que Tim estaba desaparecido, y ya lo estaban reportando, pues ya en televisión, de que si alguien lo había visto, que llamara al número de emergencia, y todo así, entonces a él le cayó el 20 de él, o sea, yo pedí que esto pasara. Como era un niño pequeño, él realmente dijo, no, no creo, o sea, pues sí, algo le debe de haber pasado, pero él va a estar bien, y simplemente como que ya no preguntó del tema, ya no vuelve a saber del tema. Cuando vuelven ya de sus vacaciones de invierno, después de Navidad, Daño Nuevo y demás, Tim nunca volvió a aparecer, nunca lo encontraron los policías, nunca dieron cómo fue que desapareció, o qué le pasó, y es por eso que él, conforme fue creciendo, iba suprimiendo a este recuerdo, porque, pues él se sentía culpable, entonces al su hijo hacer esa misma situación, de subir corriendo a su cuarto, hizo que él se acordara, de que él hizo precisamente eso, este día, que escribió la carta al Krampus, y fue cuando se le destapó el recuerdo, y recordó que Tim desapareció, gracias a que él escribió al Krampus, o sea, con dirección y todo, ¿qué fue lo que pasó? Fue el Krampus, ustedes qué pasan. Y bueno, fantasmitas, pues eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, les mando muchos besos, que tengan feliz Navidad, creo que este no va a ser el último video, antes de que sea Navidad, pero de todos modos se los deseo, les mando muchos besos, los quiero muchísimo, bye. ¡Gracias!